¡Vamos! 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 ¡Milanito! Cemento y también mangueras jóvenes que pueden traer una bolsa, cada uno repartiendo de mitad con la bolsa que se puede margar a tener. Esta es una persona que está ahí cambiando, cambiando. Quince pesos una sería para ese señor. Vamos Panchito, vamos potero, vamos a traer agua, vamos a traer agua. Por acá no hay espacio, por acá tenemos que ir, por acá no estamos regresando. ¡Milanito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!